Tu equipo, tu sueño por contar, y en el fútbol somos pura raza. Ese grito de un gol por festejar, y la vida se queda en la cancha. Somos pueblo, somos raza de luchar hasta el final. Somos sangre roja y blanca de trabajo y humildad. Somos gloria y en la historia hay batallas por ganar. Lo contamos porque somos... Pura raza fútbol para vos. Pura raza fútbol. Pura raza fútbol. Pura raza fútbol. El bolero que la agarra sale con el lateral, y el cinco ya se acerca porque quiere organizar. Desde el diez se muestra solo y empieza a dibujar. Aguantando la peluta, veo a nueve respirar. Lo contamos porque somos... Pura raza fútbol. Para vos, pura raza fútbol. Pura raza fútbol. Para vos, pura raza fútbol. Pura raza fútbol. Para vos, pura raza fútbol.